Rocha en algún sentido es un pionero dentro de Uruguay en todo lo que tiene que ver con la gestión del medio ambiente, especialmente por ser la parte principal de la Reserva Bañados del Este, que para nosotros es una reserva de biosfera reconocida por la UNESCO a nivel global y que realmente es una oportunidad única de hacer coincidir el respeto y el cuidado de la naturaleza con el desarrollo sostenible del ser humano y de la economía. Uruguay hoy por hoy está viviendo una situación climática terrible, con una situación de sequía nacional que preocupa a todo el mundo, a todos los sectores económicos. Bueno, ¿cómo reaccionan todos los sectores en este momento del año? ¿Y qué se puede hacer de futuro viéndolo desde su punto de vista? Sí, porque por un lado está la emergencia de la sequía y la emergencia de los fuegos y ahí nosotros como UNESCO no tenemos mucho para contribuir en el momento, pero sí acerca del conocimiento, del modelaje, de saber cómo evoluciona esto y de tener en cuenta todos estos que finalmente estos son impactos del cambio climático y el trabajo desde el área ambiental y de cambio climático para evitar que esto se profundice y de buscar... El otro tema es el tema hidrológico, fortalecer el manejo sostenible del agua, tanto del agua a nivel de superficie como del agua subterránea, de los acuíferos, el acuífero guaraní que es tan importante en la región, una de las mayores reservas de agua dulces del planeta y a su vez estamos con la sequía. Entonces tenemos que realmente repensar nuestra gestión del agua de una manera sostenible también, porque el agua en algún momento todo se acaba desde que se contamina o se acaba de verdad y la única respuesta a estas crisis es la gestión sostenible de los recursos. Hoy llegó el Ministro Arrocha y hablaba del tema de generar políticas de Estado, es una realidad que se va a quedar, evidentemente se viene dando este tema, pero indudablemente el Uruguay va a tener que pensar en políticas estatales para afrontar este tema. Por supuesto, políticas de Estado en Uruguay además es un país que tiene la oportunidad de tener políticas de Estado con más facilidad que otros y en ese sentido hay políticas como la energética, que es una política de Estado en Uruguay que creo que es un caso interesante para pensar cómo algo parecido se puede hacer en otras áreas y sacar más provecho aún, ir hacia el hidrógeno verde, ir hacia las distintas formas de aprovechar el hecho de que Uruguay realmente funciona hoy básicamente a energías renovables en lo eléctrico. Por supuesto, ahora viene el tema de la movilidad, la electromovilidad, el realmente empezar a no depender más del petróleo en ningún aspecto. Eso por supuesto no se resuelve ni en uno ni en tres años, sino en políticas de muy largo plazo. Y Uruguay es el país, creo, de la región que más oportunidades tiene para esas políticas de Estado. Uno mira hoy, por ejemplo, los casos en la charla de un país como Costa Rica, que también es un símbolo a nivel latinoamericano, la posibilidad de Uruguay de que está empezando a hablar un poquito más de medio ambiente, si bien a nivel de legislación está marcando su ruta. ¿Cómo está el resto? Es simpático que Costa Rica mira a Uruguay como un país grande, ¿no? Es muy simpático. Dice, bueno, es que nosotros no somos un país grande como ustedes. Eso ha sido interesante hoy de la charla, pero aparte, realmente decir que el Uruguay necesita ampliar sus áreas protegidas, tanto a nivel terrestre como marina. La importancia de proteger más la superficie protegida del Uruguay todavía no es lo suficiente. Los otros países de la región, de distinta manera, cada uno basa sus estrategias también en las diferencias competitivas que tienen cada uno de los países. Y realmente nosotros desde UNESCO lo que buscamos es proponer oportunidades, mecanismos, redes, diálogo entre los países para justamente este diálogo, por ejemplo, Costa Rica hoy con nosotros acá. Los diálogos entre la reserva de biófera, hoy hablábamos de la reserva de biófera de Bañados del Este, otra reserva de biófera del mundo, especialmente de América Latina, que pueden haber tenido los mismos problemas o tener los mismos problemas. Bueno, la ventaja que traemos desde UNESCO es esa posibilidad de dialogar a través de la región, de dialogar a través del mundo, de buscar soluciones a problemas que tenemos comunes en todo el mundo, que son un poco diferentes, pero justamente el hecho de que la gestión sea participativa y que los actores sociales sean parte de estos mecanismos, da más posibilidades a encontrar soluciones entre todos a los problemas del desarrollo sostenible. ¿Qué balance es acá de este diálogo, de esta posibilidad que tienen hoy, pero además de otros ámbitos que ustedes están moviendo? Bueno, como te sientes, el compromiso y las oportunidades, el compromiso que sentimos tanto de las autoridades como de la sociedad civil alrededor de fortalecer esta idea de reserva de biófera y las oportunidades que son muchas porque todavía nos queda darle más presencia al hecho de que en La Paloma, hoy estamos en La Paloma y no estamos del todo conscientes, estamos en el medio de una reserva de biófera. Bueno, mostrémoslo más y que el turista cuando viene a pasar sus vacaciones no piense solamente en la ola o en el sol y en la playa, sino también en que es parte de un espacio donde se quiere pensar la relación entre el ser humano y la naturaleza de una manera diferente. Si entre todos los que venimos, no solo a La Paloma, sino a todas las otras áreas de rocha durante el verano, más todos ustedes que son la población estable, cambiamos la mente, nosotros decimos no hay que cambiar el clima, hay que cambiar la mente, ¿no? Es ahí donde, ese es el cambio que necesitamos para cambiar la relación entre el ser humano y la naturaleza. Gracias. 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 Gracias.